Muy buenos días, soy Luis Cabrera Mauleón y me da mucho gusto saludarles en esta emisión de Bios, donde hemos estado trabajando con las empresas que forman parte de nuestro proyecto de pertinencia social U-Market. Hoy día vamos a hablar de otras tres empresas más que forman parte de este proyecto. Actualmente tenemos 30 empresas que prácticamente por cuestión de espacios son las únicas que han estado participando, sin embargo, tenemos mucho interés que ha despertado en otras empresas que quieren participar en nuestro proyecto. Y en esta ocasión, pues me da mucho gusto platicar con un invitado de la empresa de Zamex, en un momento vamos a platicar acerca de toda la empresa, no sin antes recordarle que puede seguirnos a través de redes sociales, por supuesto en un radio donde estamos transmitiendo este programa, pero también lo compartiremos en nuestras páginas de Ciencias Biológicas UPAEP, de Bios UPAEP y desde luego de U-Market. Y me da mucho gusto para iniciar esta primera entrevista saludar al licenciado Pablo Bernal, quien es el gerente comercial o director comercial de la empresa de Zamex. ¿Cómo está licenciado Bernal? Qué gusto saludarlos. Un gusto saludarlos, es un placer estar con ustedes y poder explicarles qué es de Zamex y qué es el mundo orgánico para estar con ustedes. Excelente, porque además esto es una empresa que maneja productos orgánicos, que trae esta modalidad de productos saludables a nuestra institución, a nuestra comunidad universitaria. Y pues vamos a platicar un poquito de cómo surge, cuál es el antecedente a la historia de la empresa de Zamex. Mira, de Zamex surge en el año de 1996. Sus fundadores, el doctor Palafox y la doctora de la Rosa, Patricia de la Rosa, muy conocida por ustedes, el doctor Alfonso Palafox, los dos con doctorados en el ámbito de lo que es todo lo que es el mundo de la agricultura. Son lo que yo siempre he dicho de esta empresa, algo tan serio desde el fondo de cuando la criaron. ¿Por qué? Porque fueron dos personas que no dijeron, hoy quiero sembrar orgánico. No, son dos personas que sabían a lo que estaban apostándole. El doctor Palafox fue de los fundadores de Ocia en México, fue de los primeros que hizo inclusive para la Zagarpa todo lo que son las normas para el mundo orgánico y en un momento dijo, pues me salgo de aquí y hago lo mío. Y la verdad es que somos una empresa que tenemos el lujo y el privilegio de tener dos directores generales con un ámbito del mundo de lo agrícola orgánico tremendo. Creo que todos los días aprendemos algo de nuestros grandes fundadores y que todavía tenemos el lujo y el placer de tenerlos a diario con nosotros. Creo que ustedes conocen muy bien a la doctora Pati, es una persona súper preparada, sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va y con esa misma visión tenemos de Zamex y Santa Mónica, que son dos empresas totalmente orgánicas. Y aprovecho para mandarle un saludo a nuestra querida profesora Pati de la Rosa, quien fue profesora de muchas generaciones, hasta antes de jubilarse para dedicarse de tiempo completo al crecimiento de su empresa, sobre todo y encargada de la producción orgánica de los berries, el caso de las fresas por las que ya identificábamos, decíamos las fresas de Pati de la Rosa. Bueno, actualmente la empresa nos trae ya con el concepto de Zamex y Rancho Santa Mónica, pues una gama de productos que han estado, digamos, presentando y siendo parte de este proyecto de U-Market. ¿Qué productos? Si nos pudiera ver un poquito de la gama de productos que hoy tenemos. Mira, por parte de la empresa de Zamex, que su especialidad más que nada es granos y semillas, contamos desde lo que es frijol negro, frijol pinto, toda la variedad de frijol que el mercado así lo demande, ¿verdad? Tenemos amaranto en su presentación como semilla o reventado, que es el que ocupamos para hacer esas barritas de alegría, tenemos también lo que es la chía negra o la chía pinta, también tenemos maíz blanco orgánico, tenemos también en nuestras carteras, tenemos también lo que es garbanzo en sus diferentes presentaciones, en este caso son diferentes medidas o en mitades que se conoce como split. ¿Qué más tenemos en lo que es de Zamex? Tenemos semillas de alto leico, que es de donde extraen los aceites que consumimos, como es el cártamo, el girasol. También tenemos ya por el lado de Santa Mónica, que es el mundo realmente de las berres, es un rancho que se encuentra en el Sayanca, todo el rancho en su totalidad está certificado como orgánico, incluyendo su agua, su propia agua, es un rancho que cada día se vuelve más autosuficiente, antes teníamos que traer casi todos nuestros abonos orgánicos del extranjero, hoy ya tenemos la producción de nuestra lombricomposta, la lombricomposta no es otra cosa que los residuos que salen de lo que es la lombriz, la alimentamos con nuestras propias fresas, nuestros propios granos, almacenamos todo eso y eso le da unos nutrientes enormes a la tierra. Entonces, creo que hoy Santa Mónica se está posicionando a nivel todavía nacional, ya mandamos una primera carga de fresas a Nueva York, gracias a Dios, todo salió muy bien, pero el que sí, su gran mundo de desamexi es en este momento todavía mucho de Estados Unidos, a nivel nacional estamos tocando muchas puertas para que esta cultura también quede en México y no se nos esté yendo todo el producto de Estados Unidos. Pues excelente calidad el tener este tipo de productos que se elaboran a través del uso de productos orgánicos como la composta, la lombricomposta, bueno pues nos da mucha certeza también en la calidad, en las características organolépticas, aroma, color, por eso vemos tan atractivas estas frutillas cuando las vemos ya en su empaque y pues se antoja de verdad. Y quisiera para cerrar un poquito en el tercer tema, hablar de esta experiencia que han vivido en U-Market, ¿cómo ha sido la convivencia con la comunidad universitaria? ¿Cómo ha sido la aceptación de los productos y de la empresa en este proyecto? Mire, es algo que todos los miércoles no me lo va a creer, la doctora Pati lo primero que pregunta es ¿cómo estamos en el U-Market? Podrá dejar de fuera los otros mercados, pero el U-Market sabe que la UPAEB es su casa. ¿Cómo van las ventas? Pablo, ya checaste aquí. Pablo, tengo que estar en contacto con José Luis a cada rato, que es la persona que está al frente del U-Market aquí con nosotros. Y la verdad es que es bien contento, o sea, han tenido una aceptación, no nada más las berries, hablamos de también los aceites, hablamos en este caso que ya tenemos higos que estamos presentando orgánicos, de las mismas berries estamos sacando mermeladas que han tenido un gran demanda aquí, la han aceptado muy bien, también toda certificada orgánica. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Sobre todo creo que estamos empezando a sembrar o a dejar la semillita de lo orgánico en nuestra sociedad estudiantil, ¿no? Y obviamente en ustedes los maestros también, ¿no? Que también nos hacen el favor de adquirir nuestros productos orgánicos, ¿no? Y además somos clientazos de las fresas para empezar, desde lo que más hemos estado trabajando con las fresas, pero desde luego también de los demás productos. Yo no sabía que tenían higo, pero hoy pasaré por unos higos también para probar los higos orgánicos de Desamex. Pues le invitamos cada miércoles a partir de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde que visite U-Market aquí en la sede del edificio principal de UPAEP para que con una identificación usted pueda ingresar y pueda conocer y degustar y probar todos estos productos que nos ofrecen las diferentes empresas, como en este caso Desamex y Santa Mónica. Pues le agradezco mucho a nuestro invitado, el licenciado Pablo Bernal, que nos haya compartido la experiencia de la empresa, un poquito de la historia, los productos y la experiencia que ha vivido propiamente en U-Market. Pues agradeciéndote mucho, licenciado. ¿Algún mensaje para despedir a nuestros radioscuchos? ¿Qué les puedo decir? La verdad les invito a todos, no porque sea nuestra marca, pero sí a consumirlo orgánico. Créanme que no es un lujo, es salud y créanme que la gran garantía es que se están llevando productos muy sanos, sin ningún químico, sin ningún aditamento extra, que no sea lo natural de la fruta. Creo que nuestra salud no tiene precio y tampoco es un lujo. Entonces, ahí queda la invitación amplia para ustedes. Pues saludos al doctor Palafox y a la doctora Patti de la Rosa, siempre recordados con mucho cariño aquí en la comunidad de UPAEP. Muchas gracias, licenciado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otra entrevista más, ahora con nuestro compañero Juan Luis Úñiga. Ven, abre tu mente, libera tus sentidos, eres parte de la realidad, transfórmala con sentido humano, haz que suceda, asume el reto, porque el mañana es hoy. Vívelo, sé lo que imaginas, haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Hola, soy la basura en tu coche. Sé que intentarás deshacerte de mí. Me tirarás por la ventana y tratarás de olvidarme. Pero déjame decirte que llegaré a la alcantarilla y provocaré una inundación. Y cuando tu auto se quede atascado, mientras estés pidiendo ayuda, sabrás que volví. Si tienes que deshacerte de la basura, hazlo en un bote. Y si puedes, recicla. Si la tiras en la calle, te llega. Nos vemos pronto. Este es un mensaje de Dale la Cara a la Toyac. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. Hola, muy buenas tardes, compañeros de Bíos, el sonido del natural. Esta vez estamos, como cada miércoles, en un market. Esta vez estamos con la señora Carrita, que nos trae un platillo tradicional, delicioso, de la Sierra Norte de Puebla. Y son los famosísimos tlayoyitos. Entonces, la novedad de este nuevo platillo es que vienen sellados completamente al vacío y podemos disfrutar de su sabor como si estuvieran recién hechos en nuestra propia casa. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me gustaría que se pueda platicarnos acerca de su empresa, cómo surgió, algunas inquietudes. Claro que sí. Pues primero, gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Y bueno, surge hace cerca de 5 años y nace con la intención de envasar la comida al alto vacío para poder conservar todo su nutriente porque empezamos a investigar un poco todos los beneficios que te aportaba el que estuviera así, encerradita. Y entonces, bueno, al ver que producía todos los beneficios de... pues que ya no tiene oxígeno. Al estar sin oxígeno ya, bueno, pues sigue conservando todo el nutriente del alimento. Entonces, empezamos con la idea de hacer comida. Seguimos haciendo comida. Pero de pronto también, al ser mis abuelos de Coetzalán, de la Sierra Norte, pues tengo toda mi vida comiendo los tlayoyos de alberjón, ya sabes, ¿no? Y entonces, empecé a crear pues el tlayoyo, a hacerlo y a pensar por qué no se podía envasar porque nunca lo habíamos visto envasado y que se pudiera conservar de esa forma, ¿no? Como recién hecho. Y de ahí empezó a surgir esa idea y no solo la comida, sino también el tlayoyito y lo empezamos a envasar. Entonces, envasamos el tlayoyo de alberjón, de chicharrón y la memelita que es tradicional también aquí en el estado de Puebla, la hacemos un poco más pequeña y también la envasamos al alto vacío. Excelente. ¿Completamente libre de algún tipo de conservador o le aplican a algún conservador? Nada. Absolutamente nada. Y lo más natural que siempre es en nuestras casas, por supuesto. Y, bueno, en base a su experiencia, ¿qué productos nos puede traer? ¿Qué nos ofrece? ¿Cómo están preparados? Bueno, usted platícanos. Mira, la verdad, te agradezco que me lo preguntes así porque cuando a mí me dan la oportunidad de entrar a un market, pues primero me emocioné, pero me dijeron, mañana tienes que entrar. Entonces, no tenía casi producción para traerla, no sabía cuánto se iba a vender, pero yo dije, yo mañana me presento. Y dije, ¿cómo le hago? Dije, pues me llevo el alberjón, me llevo la masa, me llevo todo y ahí los preparo. Entonces, como podíamos traer algo eléctrico, entonces, pues me traje un sartén eléctrico y me traje todo el insumo y los empecé a hacer aquí. Entonces, la verdad es que la gente, los maestros, los alumnos empezaron a ver cómo se hacía un tlayoyito y a comérselo recién hecho y me traje la salsita y todo, que no era la idea de venderlo así aquí, ¿sabes? Si no era, pues la comida y los tlayoyos al alto vacío. Y pues ya no me dejaron que no los dejara de preparar. No, pues claro. Y entonces, digo, ya no los hago aquí porque no daría tiempo, pero eso pues fue como, pues lo que me dio más apertura a prepararlos aquí, calientitos y con salsas, que además se hacen asadas también y buscamos también pues eso, ¿no? Entonces, los traemos en las dos formas. Si se quieren llevar el paquete envasado al alto vacío o si se los quieren comer aquí calientitos y los preparamos con salsas asadas, que es cebollita y bueno, así. Y entonces ofrecemos eso. ¡Uy! Excelente. Un pedacito del sabor tan rico de la Sierra Norte aquí en nuestro propio campus. Excelente. Y me podría decir más o menos qué productos tienen aparte de los tlayoyitos, qué sabores, solamente trabajan tlayoyitos o algún otro tipo de producto. Mira, de momento sí trabajamos solo el trayoyo de alberjón, el trayoyo de chicharrón y la memelita rellena de frijol sazonadita con su hoja de aguacate. ¡Hojita de aguacate! ¡Qué ricura! Y la verdad es que se han dado cuenta pues que les gusta el sabor, que está fresco, está recién hecho y la verdad es que se elabora, se cocina y nada más se enfría e inmediatamente se empaca al alto vacío y se refrigera. Excelente. Bueno, pues siento que sinceramente es algo novedoso, algo fuera de lo común, algo fuera de lo cotidiano y ¿cómo es su experiencia? ¿Si la gente lo acepta, se acerca a ver cómo se está preparando el tlayoyito, los niños les llama la atención, las mismas amas de casa, oye, ¿qué le echas, cómo los preparas, están buenos, algo así? Pues mira, la verdad la experiencia aquí en la universidad ha sido muy positiva, muy buena y la verdad es que cada vez la gente se va dando cuenta del beneficio y por ejemplo, para los profesores me dicen que ha sido buenísimo porque vienen por sus paquetes, se los llevan y ya tienen para cenar o para desayunar o para el domingo que se te antoja la memelita o el tlayoyito y ya sea que lo refrigeran o lo congelan y te digo que la verdad es sacarlo del refrigerador, abrirlo y como lo calientas y acabado de hacer, entonces se empiezan a dar cuenta incluso los alumnos también me dicen me llevo mi paquete porque así ya tengo comida para dos días o para tres, el olor les llama mucho la atención cuando van pasando, los maestros les van comentando a los alumnos las bondades y entre ellos mismos de voz en voz y van llegando contigo y van diciendo que salsa les gusta claro que sí un platillo completamente tradicional y perfecto para el bolsillo de cada estudiante no sé algún tipo de contacto algo donde podamos usted encontrarla alguna experiencia en otra zona laboral pues de momento estamos aquí solamente porque aquí solo es donde los preparo así en los demás lugares que ya surtimos gracias a Dios en algunos restaurantes pues ya es la entrega directa para que ellos se los den a los a los comensales pero aquí en la universidad estamos de 9 a 4 todos los miércoles y pues aquí los esperamos claro que sí compañeros aquí los esperamos todos los miércoles en un market donde puede usted encontrar productos 100% naturales libres de químicos libres de conservadores y nutritivos que es lo más importante agradecemos su atención hasta luego ven abre tu mente libera tus sentidos eres parte de la realidad transfórmala con sentido humano haz que suceda asume el reto porque el mañana es hoy vívelo sé lo que imaginas haciendo girar el mundo ven transforma tu vida soy UPAEP hola soy la basura que llevas contigo sé que me vas a tirar en la calle para deshacerte de mí pero quiero decirte que lograré llegar a una alcantarilla y de ahí a ríos mares y a miles de animales y cuando los ecosistemas se hayan ido y no quede agua limpia ni para tomar sabrás que he vuelto si tienes que deshacerte de la basura hazlo responsablemente y evita que termine en nuestros ríos mares y futuro si la tiras en la calle te llega nos vemos antes de lo que crees este es un mensaje de dale la cara a la DOJAC escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM UPAEP presenta bueno pues una más de las empresas que tenemos en un market que ha estado trabajando también con un producto innovador la verdad es que es algo novedoso no es muy común ver este tipo de productos y que también ha sido muy bien aceptado por la comunidad universitaria se trata de la empresa Alitzara y maneja precisamente productos comestibles de lavanda una planta que ha sido utilizada a nivel mundial para diferentes usos con usos aromáticos para elaborar perfumes últimamente saborizantes incluso colorantes bueno como una especie de este tipo puede convertirse también en productos comestibles es justamente lo que ha hecho la representante de la empresa Ali Ramírez quien hoy nos ofrece toda esta gama de productos en un market Ali que tal como estas bien muchas gracias gracias por invitarme un gusto siempre tenerte y también compartir platicar algo de lo que ha sido el origen de esta empresa que surge pues de tu iniciativa como ha sido esta evolución hasta el momento actual bueno yo soy egresada de aquí de Lupaep estudié la licenciatura de gastronomía y en una materia nos pidieron hacer un proyecto con un producto viable para el mercado que fuera utilizando técnicas de conservación natural y que fuera innovador entonces yo para esta clase desarrollé varios productos desarrollé como en papel digamos la empresa y como proyecto final ganó mi idea de negocio y me pasaron a la incubadora a un incubo aquí entonces incubé la idea de negocio aquí en Lupaep igual y ya posteriormente saliendo de la carrera ya retomé el proyecto ya como negocio y bueno tenemos diferentes productos de hecho nosotros cultivamos y cosechamos la lavanda de manera orgánica porque si nos enfrentamos con esta situación de que no hay productores como tal de esta planta entonces decidimos menos a nivel comercial y comestible entonces decidimos empezar también nosotros a producirla entramos a la parte pues un poco del cultivo que éramos inexpertos nos tuvimos que poner a investigar y ahí va nuestro cultivo muy bonito ya va creciendo cada vez más y con la flor que nosotros cosechamos desarrollamos todos nuestros productos ahorita ya tenemos una variedad más amplia contamos con gomitas de fruta natural de temporada ahorita el sabor que tenemos es lichy y lavanda caramelos macizos de lavanda galletas tres sabores diferentes mermeladas sin azúcar endulzadas con miel de agave orgánica igual tres sabores diferentes agua de frutos rojos y lavanda y también contamos con el concentrado para que ustedes lo puedan preparar y lavanda para infusión para prepararse tres relajantes en la noche excelente pues una variedad de productos importantes y me gustaría destacar esto que comenta Ali de poder producir sus propias flores de lavanda es verdad esto que decimos no es muy común que utilicemos las flores para alimento como comestibles la flor en nuestro contexto cultural precisamente va ubicada como un tema más de ornato más ornamental tiene un tratamiento en la producción diferente porque no es comestible sin embargo cuando un producto va a ser comestible debe tener ciertos cuidados en el sistema de producción el que ellos se estén incursionando en la modalidad orgánica precisamente facilita que estos alimentos no tengan pues algún residuo de algún químico que sea parte del proceso de producción y que pues da por lo menos más certeza a la hora de consumir toda esta gama de productos y finalmente me gustaría preguntarle a Ali cuál ha sido su experiencia en un market compartiendo ya esto en lo que fue su alma mater como estudiante con todo este proceso de una innovación que finalmente termina en la incubadora de empresas y que ya convierte en una realidad cómo ha sido ya a nivel de enfrentarte pues a un público a una serie de clientes muy diverso estudiantes académicos de diferentes áreas expertos en muchos temas personal administrativo cuál ha sido esta experiencia contigo en un market Dalí bueno para mí me ha encantado porque en primera pues como tú le dijiste es mi alma mater regresar a la universidad a mí me encanta me encanta seguir aquí en el campus y he tenido buena aceptación de los alumnos y de los maestros les gustan mucho este precisamente el agua y las gomitas siempre están buscando las gomitas por los sabores innovadores que tenemos y uno de sus favoritos es el agua y siempre me siento muy como acogida por ustedes y apoyada para el pues para impulsar la marca claro qué bueno vaya si las personas que vienen de fuera se sienten bien Ali que está en su casa prácticamente bueno pues es un ámbito muy natural para ella y de verdad que da mucho gusto que estos proyectos se convierten en la realidad de una empresa de una propuesta de valor que implica también pues mucho potencial para crecer y es la característica que tenemos en un market que no solamente sea un punto de venta sino un punto de desarrollo de innovación porque seguramente salen propuestas nuevas ideas de mejora que es un proceso permanente en la empresa si así es con todos nuestros compañeros de un market todos los productores que estamos aquí siempre estamos dándonos ideas entre nosotros de qué podemos hacer cómo podemos mejorar este probamos los productos de todos y decimos no sabes qué a este le falta cambia esto y siempre nos impulsamos y eso es lo que me gusta es un buen ambiente y nos apoyamos para seguir creciendo excelente pues es así otra de las experiencias que tenemos en las empresas de un market ese proyecto de pertinencia social que propone el decanato de ciencias biológicas y que es una realidad ya prácticamente desde hace casi dos años próximamente en el mes de octubre estaremos cumpliendo dos años ya de estar viviendo este proyecto con propuestas de crecer también de extendernos de ampliarnos porque hay una demanda interesante de más empresas que quieren participar y esto pues ya estamos viendo la forma en la cual podemos incluirnos también a nuestro proyecto finalmente alinearlo a esta parte del plan institucional de desarrollo que es el sistema académico y pertinencia social visualizado como una acción que no solamente tiene que ver con la formación vamos a repetir lo formal de nuestros estudiantes con la investigación sino con esta oferta también hacia la sociedad en general en este caso representada por estas empresas familiares pero también por todos los que consumimos y disfrutamos este tipo de productos y que en algún momento próximo estaremos ofertando también a otros niveles en la sociedad de Puebla principalmente pues un gusto Ali haberte entrevistado nuevamente y mucho éxito en lo que venga con tu empresa en un market y fuera de un market muchas gracias ingeniero por invitarme y aquí seguimos trabajando muy bien pues con esto cerramos este ciclo de entrevistas de un market nuestro mercado verde del campo al campus deseándole que disfrute de verdad que haga pues el esfuerzo por conocernos venir todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde para conocer estas empresas y sus productos y estaremos ya próximamente informando también de la evolución de nuestro proyecto soy Luis Cabrera Mauleón estamos en Víos que tenga una excelente tarde estaremos también muy pendientes de otros temas gracias